Hola a todos chicos, bien estamos en jueves, hoy es jueves 8 de diciembre de 2022 son las 8 exactamente, 8 de la tarde, ahora mismo tenemos una temperatura de unos 20 grados 20-21 grados aproximadamente vale, la noche de hoy voy a estar visitando varios puntos aquí en Plan Inglés, para ello me estaré moviendo en el patinete, o sea que gran parte del recorrido lo voy a estar haciendo en el patinete, entonces en principio voy a bajar aquí a Nexo 2 Plan Inglés, ahora mismo estoy aquí en el paseo marítimo la noche está bastante nublada, estos días han sido días de lluvia, días lluviosos durante el día se ha visto un poquito más de gente, más de personas en toda esta zona cosa que en las noches se ve un poquito más vacío, entonces nada, vamos a ver cómo está la noche de hoy jueves, y bueno vamos a comenzar por aquí por la Nexo 2 creo también debido al fútbol, el mundial, también ha habido muchísima gente, tanto locales los turistas también se reúnen mucho en los bares, a ver el fútbol unico American graffiti que ha chiuso a hacer alright, gracias por ver lo que? si... pero no, pero... pero... no... acá... no... La receta está bastante fresca, algo freschita, realmente no hay frío, molesto, ni mucho menos, solamente un poco fresco, 20 grados. Creo que esta es una familia alemana, creo que son alemanes, no estoy seguro de alemanes, holandeses, los he visto ya desde antes aquí en el paseo, alimentando a varios gatos de las colonias, les ponen comida, les ponen agua. Es un bonito gesto, estar de visita en la isla y también obtener algo de comida para alimentar en la isla. Gracias. 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 y 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 estamos un poquito todo bien tranquilo la noche y 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 22 grados está marcando la pizarra y 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 en realidad eso siempre es un gran sitio para visitar los diferentes restaurantes que te encuentras aquí unas tiendas si quieres hacer algunas compras y 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 voy a comprobar a ver si el ascensor este está funcionando ya y vamos a ver fuera servicios este ascensor nos deja en la zona o sea en la planta donde está el bar de la costa los canarinos si hay algunos comercios en la planta alta vamos a ver aquí salimos entre el canary lounge y el bar de la costa y 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 vale voy a tomar el próximo ascensor entonces hacia el paseo marítimo así de esta forma me evito también las escaleras y 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 No, chicos, cuidado. Esta es un solo horno que va a pasar marítima. Esta es un solo horno que va a pasar marítima. Aquí también salimos justo enfrente del Centro Comercial Casbah, donde está igualmente Hotel Marítim Playa. Pero antes vamos a continuar por aquí por el paseo marítimo. Iré en dirección al Centro Comercial Tropical. Gracias. 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 Hola, gato. Gracias. 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 很多. Este es un bebé. Gato. A ver si le puedo tomar unas fotos. Uy. Vuelta. ¿Qué pasó? ¡Wau! Precioso. gato mire ese manso es un poco difícil ver también los gatos estos jóvenes son silvestres se crían aquí justo en el paseo entonces es un poco raro también verlos que sean tan tan mansos gato le he pillado buena foto buena fotografía que le he pillado esta también la voy a tomar la pondré también en mi instagram así que ya saben adiós gato son cosas que nos encontramos aquí en el paseo colonias de gatos el mar me lo imagino un afinto todo realmente la pizarra aquí está marcando 22 grados realmente como sensación térmica no siento que haya 22 grados quizás unos 20 20-21 grados y y y y un buen show aquí en un restaurante tropical ¡Gracias! 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 Este es el restaurante Guarapo, el parque tropical ¿Qué pasa señor? ¡Gracias! 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 al menos el parque tropical está algo animado al menos el restaurante burapo tiene este espectáculo hoy está bien está muy bien un gran show no 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 Vamos aquí a la avenida de Italia Realmente es una maravilla la calzada ahora En la calle es una maravilla Recientemente asfaltada Está genial Recientemente asfaltada Recientemente asfaltada Recientemente asfaltada Recientemente asfaltada Recientemente asfaltada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy me voy a dar un fantasma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salud chicos Caminaré un poco en lo que es Me veo el refresco Gracias por ver el video Aquí se encuentra el punto de partida del mini tren Pueden ver también Música 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 antes se sentía creo que sólo un poco de humedad ahora realmente se siente un poquito más fresco y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Wow La noche de jueves Vengo canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, he tomado ahora la venida de Gran Canaria Gracias por ver el video 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 Y ya saben si disfruta de nuestros videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video